La ubicación de las estaciones del tren Aifa Pachuca en Hidalgo no será revelada hasta el último momento para evitar especulación inmobiliaria, según la Secretaría de la Defensa Nacional. Se prevé la construcción de cuatro estaciones en el estado, siendo Telles una de las posibles ubicaciones, ya que alberga una creciente mancha urbana. El proyecto, que contempla 52 kilómetros de recorrido en suelo hidalguense, utilizará vías ferroviarias existentes y reducirá el tiempo de traslado a una hora y 20 minutos entre Buenavista y Pachuca. Gracias por ver el video.